Para el disfruto del pueblo en la etapa estival en la suroriental provincia de Granma, se realizan actividades culturales, recreativas, deportivas y gastronómicas. El concurso de diversas instituciones como Cultura, el Inder, Gastronomía, Salas de Televisión y Joven Club de Computación, han permitido regalar a los niños y jóvenes opciones de esparcimiento que los hagan disfrutar de un verano diferente. Existen diferentes opciones para todos los grupos de edad, es decir, para los niños, para los adolescentes, para los jóvenes, para los adultos, incluso para la tercera edad, como todos los centros culturales, recreativos, patrimoniales que están en las salas de televisión, en las zonas alejadas al territorio, es decir, la cabecera municipal. Este fin de semana los vallameses disfrutarán de las fiestas populares con cinco áreas recreativas en la ciudad y variadas ofertas con los nuevos actores económicos. Es un verano, como dice su propio lema, un verano con amor, que es integrador, es abierto para todos aquellos nacionales e internacionales también que quieran visitar nuestro territorio, están abiertas, las salas del museo con sus especialistas están abiertas también para poner la brillante historia que tiene este territorio. Entre los lugares distintivos para el disfrute de la familia se encuentra en el área del balneario El Chapuzón con diversas opciones gastronómicas. Sobresalen las actuaciones del Teatro Guiñol Pequeño Príncipe, los cursos de veranos de los Joven Club de Computación y Electrónica y las actividades en la Plaza Joven y el área recreativa El Bosque. Un verano por amor que demanda de propuestas novedosas que garanticen el disfrute de la familia granmense. Joaquín López y Rocío Rosales para el Sistema Informativo de la Televisión en Granma.